Mi gato se ha hecho de Podemos, mi abuela se ha hecho de Podemos y mi madre se ha hecho de Podemos. Todos mis vecinos se han hecho de Podemos y el cartero me habla de Podemos. Todo el mundo me habla de Podemos y yo me voy a volver loco. Mi perro, mi hermano, mi prima y mi novia de Podemos, mis primos del pueblo y el cura de mi barrio se ha hecho de Podemos. No hay más conversación, no, no hay más noticia en televisión, todos con coleta y la casta y la pasta y la casta. Que si Venezuela, los rojos, la ETA, los terroristas, la ultraizquierda, la casta, la caspa, la pasta. El cielo no se toma por consenso, sino por asalto, dice el coleta todo el día. Al pequeño le falta un papel y el otro ha robado no sé qué. Al de la silla lo han aparcado porque últimamente no se le ve. Yo no sé si van a ganar o van a tomar el cielo. Por Dios que no ganen y vuelva la canción protesta. Blowing in the wind, la casta, la caspa, la pasta. Podemos todo el día en boca de la gente. Podemos ser mi perro, mi gato, mi novia, mi primo, el cura de mi barrio, el cartero, el chico de la cafetería, mis vecinos. Podemos, todo el mundo se ha vuelto loco. Podemos, 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 podemos. Todo el día me voy a volver loco. Todo el día con Podemos me voy a volver todo loco. ¡Loco, loco! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es ver a la gente haciendo historia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!